El reconocido productor Ricardo Morán celebró por todo lo alto el quinto cumpleaños de sus hijos, Emiliano y Catalina, con una fiesta que incluyó decoración temática, shows infantiles y la presencia de famosos. Este evento se llevó a cabo el pasado jueves, 25 de abril, destacando por su gran despliegue y los diversos detalles compartidos a través de la red social de Morán, con una opulenta decoración que incluyó globos de colores pastel y temas variados como dinosaurios y la sirenita, ofreciendo también áreas de juegos y entretenimiento para los pequeños invitados. Este acontecimiento no solo resaltó por su alegría y colorido, sino también por la significativa presencia de figuras del entretenimiento y la moda peruana, demostrando el calibre de la celebración y la gran emoción de Ricardo Morán de compartir este gran momento con compañeros que aprecian. A través de las imágenes y videos no solo se puede ver la decoración de la fiesta, sino también momentos previos, donde los pequeños van al spa para prepararse para el festejo. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video, y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.